Acompañando la Sociedad Nacional de Industrias a través de su sede en Ucayali está organizando este jueves el foro Ucayali Región Geoestratégica 2024. Se van a exponer el potencial turístico de esta región, pero también las oportunidades de desarrollo que significa el foro de Asia Pacífico 2024 y la próxima puesta en marcha del megapuerto de Chancay. Sobre estos temas vamos a conversar con el ingeniero Jesús Alazar Nici, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Qué nos atiende desde Pucalpa Vida Telefónica? Ingeniero Salazar, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos Fernando. Gracias por este enlace. En efecto, estamos en la ciudad de Pucalpa, en Ucayali, para hablar sobre las grandes potencialidades que se presentan específicamente este año para Ucayali. Hay dos eventos importantes que llaman la atención y que podría ser un punto de inflexión en el desarrollo y en la visión de desarrollo productivo de Ucayali. Y que las 21 economías de Asia Pacífico, APEC, se reúnen en Ucayali para conversar sobre el destino de las MIPES es sumamente relevante. Y además de ello, saber que vamos a tener un megapuerto en Chancay, que va a ser una ventana hacia el Asia y que eso incorpora en una ruta entre Brasil y el puerto de Chancay a Pucalpa, también genera una gran oportunidad para que los productos de esta zona lleguen hacia el Asia. Así que, en efecto, es un foro que estamos organizando aquí. Estamos con el gobernador, la alcaldesa y todas las autoridades y las comunidades de esta región para poder trazar una ruta productiva que nos deje preparados para ese nuevo escenario de Pucalpa. Y para tener un punto de partida, ingeniero, ¿cuál es el diagnóstico del desarrollo industrial actual en la región Ucayali? Bueno, es lamentable como en muchas de las regiones de nuestro país, Carlos. Tú sabes que más de la mitad de las regiones del país no llegan siquiera al 1% de participación en industria manufacturera. En el caso de Pucalpa, 0.9. Están muy distantes de una ruta que los lleve hacia el desarrollo productivo. Sin embargo, las oportunidades que vemos en Ucayali son muy grandes. El Asia demanda de muchos de los productos que hoy Ucayali podría ofrecer. Así que esos son unos de los temas relevantes que vamos a tocar hoy en el foro. Pero vamos a decirles cuáles son esos productos, cómo puede encadenarse Ucayali a esta gran ruta exportadora hacia el Asia. De ahí la relevancia de estar sentados hoy en el sector productivo, en el sector público y privado para conversar sobre esta nueva hoja de ruta. Ingeniero Salazar, buenos días. Me parece estupendo que Pucalpa ya se prepare para ser sede de la PEC 2024 con eventos como este. Pero permítame volver a Lima, puesto que ayer usted estuvo entre un grupo de líderes empresariales que visitaron al primer ministro Alberto Otarola y le llevaron una serie de propuestas. ¿Pudiera por favor resumirnos lo esencial de las propuestas que conversaron con el primer ministro Otarola y de la recepción que tuvieron estas propuestas? ¿Cómo no? En efecto, el Premier invitó a algunos gremios empresariales, dentro de ellos la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar sobre este año 2024. Como ustedes deben haber visto, para nosotros, para la Sociedad Nacional de Industrias, el 2024 no debería ser un año perdido. Y cuando vemos titulares de que el pronóstico de crecimiento de este año es de 2, 2.4%, nosotros sí consideramos que es un año perdido. El Perú debería retomar crecimiento sobre el 4% si es que quiere reducir pobreza. Eso motivó a un llamado del Premier y estuvimos conversando, en efecto, en PCM y hemos dado varias alternativas. Dentro de ellas, el tema de dinamizar el destrabe de los proyectos privados, que algunos son grandes, emblemáticos, y otros que se refieren a las inversiones cotidianas que el Perú hace, que el emprendedor hace, pero que estamos en una situación en la que Perú pareciera que no quisiera inversión privada. Y le damos un montón de tramitología, de permisología, que hacen que estas inversiones se hagan lentas y que una inversión en el Perú tenga que esperar dos o tres años para poder iniciar. Esto es un primer pedido que se hizo y el Premier inmediatamente respondió formando una comisión de alto nivel de ministros y con una secretaría técnica que estaría en el Indecopi para justamente revisar todos los reglamentos que tenemos para el inicio de emprendimientos en el Perú. Ojalá que esto tenga muy buena acogida. Y otra alternativa, otra propuesta que vale la pena resaltar, Fernando, es sobre nuestra propuesta de que el Perú debería contar con un fondo extraordinario para la infraestructura, para el desarrollo. Y estamos hablando de que el Perú podría endeudarse tranquilamente cinco puntos más del PBI. Eso nos colocaría todavía en uno de los países con endeudamiento externo más bajo de la región. Y estaríamos igualando a Chile con un 38%, pero eso para nosotros significaría 50 mil millones de soles que irían a cerrar brechas de infraestructura, pero con la visión del cierre de brechas sociales. Ahí está lo importante y relevante. ¿Y cómo se alimentaría ese fondo? Si no es con el aporte también del empresariado y de todos los ciudadanos a través de incrementos impositivos, ahora se habla del incremento del impuesto selectivo al consumo, o tendría que ser un fondo aportado directamente por el Estado. Mire, esto sería un punto inicial de un gran shock de inversiones en infraestructura. Sería el punto de inicio que el Estado daría en efecto, y el Estado tiene capacidad de endeudamiento, y no solamente eso. Cada vez que el Estado ha salido a colocar bonos, la demanda de sus bonos ha sido siempre mayores a la de su oferta. Así que no creemos que haya ningún problema con eso. Es más, le digo, en el marco macroeconómico multianual, para los próximos tres años se considera un endeudamiento hasta del 38%, o sea, no nos estamos saliendo tampoco de la política económica peruana. Lo que estamos pidiendo es que esto se haga de manera inmediata en el 24, porque el año 24 es el punto de quiero para el Perú. Debemos decidir crecer sobre el 4%, si no, la pobreza seguirá aumentando. Nosotros somos un cálculo... Dígame. Ingeniero Salazar, lo siento entusiasmado. Tras la reunión de ayer, esto implica que ha advertido usted que hay predisposición por parte del gobierno para promover la inversión y el desarrollo económico. ¿Tienen claro cuál es el norte? ¿Cuál debería ser el punto de llegada, al menos el 2024? Sí, hemos escuchado de parte del propio Premier el destrabe de algunas obras emblemáticas, que él mismo lo va a anunciar, no podría yo decirlo, pero eso me ha dejado a mí con bastante esperanza sobre este 24. Hay una intención de trabajar mucho más coordinado con el sector privado y creo que se han dado cuenta y creo que todo el país se está dando cuenta que el año 24 realmente tiene que ser un año no perdido y eso significa crecer más del 4%. Y lo fundamental y lo importante es que sí podemos, el Perú tiene los recursos y tiene proyectos para hacerlo. Necesitamos juntarnos, ponernos de acuerdo todos los peruanos y empezar a empujar estos proyectos y dinamizar nuestra economía. Si no lamentablemente, si crecemos al 2%, estimados amigos, el Perú este año estaría creciendo en pobreza al 31.5%. Eso es algo inaceptable. Ingeniero Salazar, otra pregunta. A veces las trabas no están en nuestra enmarañada burocracia y ni tampoco en la corrupción, sino en el Congreso, que no da los pasos legislativos necesarios o da algunos que implican contrarreformas a las necesidades del destrabe. ¿No han pensado ustedes los líderes empresariales en promover una reunión que sea vistosa con al menos la mesa directiva del Congreso? ¿Sería por lo menos una buena foto para ver? Sin duda, sin duda. Creo que todos los peruanos podemos apreciar que en muchas oportunidades el Congreso no guarda concordancia con los lineamientos que el Perú requiere para su desarrollo y a veces nos encontramos con normas que dicen lo contrario. En efecto, cuando nosotros en la Sociedad Nacional de Industrias planificamos un crecimiento del 4.5% del Perú y nos dicen que es algo ilógico y que no podría darse, yo digo, claro, eso es en la medida que sigamos en la misma caja cuadrada que no nos permite ser disruptivos si no vemos más allá de esos límites de la caja. Lo que hay que hacer es romper esquemas si este año se ve disruptivo y eso significa, ojalá, que podamos sentarnos en una mesa todos los interesados en que el Perú se desarrolle y aquí estoy hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿por qué no? Contralorías, sectores privados, todos los gremios empresariales. Entonces, empecemos a diseñar una sola ruta de salida para el Perú, que sí la hay, y yo insisto. ¿Y le pidieron los empresarios al Premier que de una vez por todas, pues, desarrollen estrategias efectivas contra la inseguridad ciudadana que es un problema que también no permite avanzar al país? Fue un tema tocado sin duda porque el sector empresarial y sobre todo la micro y pequeña empresa son los más golpeados en este sentido. Así que, por supuesto, eso fue un tema fundamental y hay un compromiso del Estado de tomar las acciones inmediatas para que este gran flagelo de la sociedad caiga, baje. Los empresarios somos los principales interesados que el Estado realmente tenga una política y estrategia clara de lucha contra la delincuencia. Correcto. Agradecemos al ingeniero Jesús Salazar Nici, presidente de la Sociedad Nacional en la Industria, por su participación en ampliación de noticias. Gracias por esta comunicación desde Pucallpa, donde se desarrolla el foro Ucayali, Región Geoestratégica 2024. Ingeniero Salazar, muy amable y muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.